Amigos, vamos antes de consultar la opinión o la noticia desde el punto de vista del arte y el espectáculo con Samir Saba a conectar vía telefónica con Francisco Domínguez Brito, Ministro de Medio Ambiente. Hace minutos informábamos por información que aparecía en las redes, la dio en principio un ex candidato a senador por Montecristi de un incendio en el morro precisamente de Montecristi. Estamos en directo con el Ministro de Medio Ambiente. Adelante Ministro, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, sí, es una situación bastante compleja. En este momento hay un incendio en el morro de Montecristi. Como ustedes saben, el morro de Montecristi es, como su mismo nombre lo dice, en el pasado fue una especie de isla dividido por un canal. Con una vegetación de una especie de grama, endémicas, dos de ellas únicas, no solo en el mundo, no solo en la República Dominicana, sino únicas en este espacio que es el morro. Lamentablemente es un incendio que ha caminado muy rápido porque hay mucho viento en este momento. No es la primera vez, lamentablemente también cada dos años o cada año se presenta algún tipo de incendio por alguien que no toma las medidas de lugar, de precaución. Y en este momento están todas las brigadas, hay un grupo de bomberos de diferentes municipios que están durmiendo a la espera del amanecer. Algunos estuvieron trabajando en horas de la tardecita, antes del atardecer. Y mañana temprano se involucran no solamente las brigadas de medio ambiente, sino al Ministerio de Defensa y sobre todo todos los bomberos del área. Porque tenemos que hacer todo lo posible a los fines de que abarquen y afecten lo menos posible también a esa zona. Ministro, quiero preguntarle a qué hora se inició este incendio y también consultarle sobre la labor que están llevando a cabo en este momento los bomberos y equipos de rescate en la zona. ¿Hasta qué hora van o si van a permanecer toda la noche, toda la madrugada tratando de sofocar las llamas? ¿Cuántas personas aproximadamente necesitan algún tipo de apoyo de otros cuerpos de rescate y de apoyo? A finales de la tarde se presentó, en horas de la noche tuvieron que retirarse. Es una zona con muchas rocas y en la oscuridad no es posible el trabajo. Hay un grupo de ellos que va a dormir ahí en Montecrista y otro grupo que se presentará de municipios vecinos en horas de la mañana. Hemos recibido mucho apoyo de los alcaldes y de los municipios de las áreas circundantes, igual del Ministerio de Defensa y todas las organizaciones públicas. Y lo más importante es que mañana temprano podamos poder controlar y al final erradicar ese incendio. Ojalá que en la noche el viento, que en este momento es muy intenso, los reportajes de hace 10 minutos en esta misma línea. Ojalá que eso pueda reducirse y eso depende de la naturaleza, pero el viento está haciendo mucho daño en este momento. Ministro, vamos a estar muy atentos a cualquier información que puedan brindar a través de las redes sociales. Por supuesto, sabe que también en el CDN es Noticias 24 Horas. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Esperemos el tema de la reacción también de las fuerzas de apoyo y de rescate. Que tengan buenas noches.